Saludarlos, acompañarlos a través de Telediario Matutino en este fin de semana en donde no hay mucho cambio en cuanto al panorama. Aquí en la Ciudad de México prácticamente seguimos con las mismas condiciones, las mismas temperaturas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay algo de inestabilidad, humedad del Pacífico interactuando además con Raymond, esta tormenta tropical que continúa con su movimiento hacia la zona de Baja California Sur. Y todo esto en conjunto genera esta inestabilidad en la región y aporta condiciones favorables para el desarrollo de lluvias de forma ocasional tanto en la parte central como en algunos puntos hacia el occidente y sur del territorio nacional. Es lo que podemos observar en la imagen de satélite, aunque de forma dispersa ya en esta imagen de precipitación, bueno, se observan algunas lluvias, reitero, occidente, centro del país, aunque de forma bastante aislada. Raymond continúa como una tormenta tropical y reitero, se dirige hacia la zona de Baja California Sur en donde se espera un evento significativo de precipitaciones, especialmente mañana, domingo y también para el lunes. Pendientes allá en la parte noroeste del territorio nacional ante la llegada de Raymond para las próximas horas. Hablamos ahora sí de los detalles de la Ciudad de México. Hoy vamos a llegar a los 21 grados, cielo medio nublado, esta presencia de lluvia de forma ocasional que el porcentaje es de un 30%. Sería algo aislado, sería algo ocasional, pero bueno, está latente, medio nublado para esta noche con 15 grados de temperatura. Esperamos para los próximos días que prácticamente se repita la historia, mínimas de 11 a 12 para domingo, lunes y martes, máximas alrededor de los 23, mañana domingo medio nublado, el lunes con lluvia ocasional y el martes parcialmente soleado, sin cambio en la temperatura. Para Toluca, 18 grados, medio nublado con lluvia ocasional, esperamos en Puebla, una mínima de 11, esto fue durante las primeras horas, vamos a llegar a los 21 con un cielo medio nublado, domingo y lunes parcialmente soleado, entre 21 y 22 las temperaturas. Crétaro, parcialmente soleado, 22 grados en esta jornada, Tula 20, Tulancingo y Valle de Bravo, con lluvia de forma ocasional, con cielo medio nublado entre 17 y 20 las temperaturas máximas en estos sectores. Tlaxcala 22, medio nublado también con algunas precipitaciones, igual de forma aislada y mayormente nublado para Cuautla, en donde estaremos alcanzando por ahí de los 25 grados. Para Cuernavaca, 26, cielo medio nublado, el domingo y el lunes de 24 a 25, medio nublado con lluvias de forma ocasional, 17 para Pachuca con un cielo medio nublado parcialmente soleado, una luna llena en la fase lunar actual y la siguiente fase de la luna es una luna menguante el próximo martes 19 de noviembre. Hasta aquí el reporte del pronóstico, les deseo que sigan pasando, feliz sábado y continúen bien informados en la señal de Telediario. ¡Gracias!